¡Buenos días! Hoy sí, estoy bien dormida Ya subí el vlog del día de hoy a mi canal Y en este momento estoy esperando a que me recojan para ir al Hotel Hilton Porque vamos a invitar a mi mamá al brunch de allá Vamos a ir mi hermana, mi papá, mi sobrinito Porque mi mamá está cumpliendo años el lunes Y dijimos como mejor celebrarlo en fin de semana Es como más apropiado para los tiempos de todos Entonces estoy esperando a que me recojan para ir a la casa de mis papás Y de ahí salir al hotel Bueno, acabamos de llegar al Hotel Hilton Y vamos a ir hacia los ascensores Porque vamos para el cuarto piso Yo llegué primero que mis papás porque voy a ir a asegurarme De que todo esté bien, que no haya problemas con la reserva Bueno, cruzamos los dedos para que no haya ningún problema con la reserva Bueno, ya llegaron mis papás, mi hermana No sé cómo voy a hacer este vlog porque ellos no disfrutan tanto que yo los muestre Allá está mi mamá diciendo No, no, para nada Pero les voy a mostrar ahorita como lo que comamos Voy a buscar la manera de mostrarles como la experiencia acá Todo esto es ilimitado O sea, voy a comer demasiado Hay música en vivo Por acá está la parte Ay, vean mis lindas flores Por acá está la parte como de frutas Esto se ve como muy tipo desayuno Mi paraíso El pan Y el lugar como pueden ver es súper, súper lindo Esas lámparas me parecen súper lindas Y esta es la sección de postos Hay un montón de opciones de comida Siento que es un plan súper lindo para venir en familia Para celebrar algo Acá está toda la parte como No sé, siento que esto tiene más potos de desayuno Panes, los cereales Y vean, todo esto es tan rico Vean este postre Esto es como un dulcecito de maracuyá Estos son chocolaticos Esto es un gran brûlée ¡Vean qué rico! Les presento a mi hermana Igual creo que tú se has salido en otros videos, ¿no? Sí, sí Y ya estamos saliendo del brunch Vamos para la casita a tomarnos un café Y ya luego yo me voy para mi casa Pero nos vamos a tomar foto En el árbol de Navidad Porque está muy bonito Díganle hola, déjenle mucho amor ¿Nos parecemos? Y si nos parecemos Acá si nos parecemos un montón, ¿no? Es como la versión rubia Eso parece Y la morena Rubia falsa Y la, ajá, de pelo negro Bye Hola Hola, mi amor Hola, Tami No saltes No saltes, mi amor Hola, yo, 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 yo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Esa mamá se demoró mucho Se demoró mucho esa mamá Bueno, acabo de llegar a mi casa Voy a poner el celular ¿Dónde? ¿Por acá? Para hablar un plástico Con ustedes Pero necesitaría como Algo donde se pare Para que no tenga que estar Con el brazo así estirado Un momento Bueno, ahora sí Acabo de llegar a mi casa El brunch estuvo súper chévere La pasamos súper bien Un día en familia súper lindo Y ahorita acabo de sacar a Sammy No les grabé Porque ya es de noche No me gusta sacar la cámara Pero acabo de sacar a Sammy Y me voy a poner a buscar Mi tiquete Porque resulta que nosotros Nos vamos a un viaje En el que Felipe es el invitado Y yo soy su acompañante Entonces a él le dieron su tiquete A mí no me dieron el tiquete Entonces vamos a intentar Que sea el mismo tiquete Para poder viajar juntos Aunque Es como mejor negocio Si yo viajo por mi lado Porque me saldría más corto Porque el de él está con una escala Yo podría viajar directo Vamos a mirar a ver qué hacemos Pero ahorita me voy a sentar A hacer eso Y mañana creo que voy a hacer maleta Pero es que todavía no les quiero contar Para dónde vamos Es un destino demasiado emocionante Pero eso es lo que voy a hacer ahorita Entonces voy a hacer el tema del tiquete Luego me voy a poner a editar Este vlog que estoy grabando En este momento Y voy a ver si hoy me acuesto temprano Porque siento que tengo Cansancio como acumulado Por lo que trasnoché antes de ayer Oigan No me he recuperado el trasnocho Entonces Sí Quiero descansar Así que vamos a ponernos A mirar tiquetes Listo Ya estoy acá llenando la información Del tiquete Sí había puestos en el vuelo de Felipe Entonces Viajaremos juntos Por acá estoy editando el video Ya tengo como editado Todo lo que hice hoy en la mañana Está quedando de 6 minutos Quiero que quede un poquito más largo Porque ya sé que ustedes me van a regañar Entonces lo que voy a hacer ahorita Es grabarles como mi rutina de cuidado de piel De la noche Ahorita cuando me quite el maquillaje Cuando me haga mi tratamiento del pelo Porque hoy me voy a hacer uno Lo voy a grabar Y les voy a mostrar Y vean acá están todos los textos Los soniditos que yo le pongo Ahí ya está quedando el video Así que voy a terminar Como les dije son las 9 y 30 de la noche Yo creo que mientras grabo esto Voy a terminar como a las 11 de la noche quizás De editar y demás Pero vale la pena Porque mañana en la mañana Ya será solo cargarlo y subirlo Y ya sea toda la noche Bien Cuando me voy a grabar Eso es muy 식itar Es lo van a eliminating Ya sabes que ya este Doctor la noche Es darf ver Y ya está Lo de la noche Elidades Lo de la noche Lo de la noche Lo de la noche Bien Lo de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias.